Fue tan tanto mi corazón, para amarte tanto así Y ahora que no estás aquí, duele, duele tanto mi corazón Y vuelte, vuelte Esto es ¡Eduard! Oscar Juntua 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 Fue tan tanto mi corazón, para amarte tanto así Fue tan necio mi corazón, para quererte tanto así Ahora que no estás tú aquí, duele, duele mi corazón Ahora que no estás tú aquí, llora, llora mi corazón Por eso pido cantinera, tráigame una más cerveza, cigarrito y fosforito, humo y tomo para olvidar Por eso pido cantinera, para olvidar Rompiendo, rompida Ajá Hágale, hágale mi amor, mi amor, mi amor Fue tan gol con mi corazón Para amarte y quererte Tanto así mujer Ahora que no estás aquí Duele, duele mi corazoncito Por eso cantinera Pásame una cerveza Para olvidarme De esa mala mujer Que se marcho Fue tan tonto mi corazón Para amarte tanto así Fue tan deseo mi corazón Para quererte tanto así Ahora que no estás tú aquí Duele, duele mi corazon Ahora que no estás tú aquí Llora, llora mi corazon Por eso pido cantinera Tráigame una macerosa Cigarito y más borrito Humo y tomo para olvidar Por eso pido cantinera Tráigame una macerosa Cigarito y más borrito Humo y tomo para olvidar Por eso pido cantinera Tráigame una macerosa Cigarito y más borrito Humo y tomo para olvidar Calma, calma corazón Ya no llores tanto Por esa ingrata que se marchó Y con esta canción Nos vamos Desde 5, 9, 3 Ecuador, Ecuador Así, así, así mi amor Ay, no más Ay, no más Cigarito y más borrito Cigarito y más borrito Gracias por ver el video.